Impresionante, ¿no? Hay como más de 80 puestos, todas las instituciones que, como decía recién Sebastián, ¿no? Un poco nosotros siempre hablamos y soñamos con esto de que las instituciones puedan trabajar todas juntas. Y es un nuevo punto de partida porque ya estamos a pasito de renovar nuestra tercera gestión y creemos que estos cuatro años, más que nunca, tenemos que hacer algo que venimos haciendo. La municipalidad, la delegación, las instituciones y los privados pudiendo trabajar juntos. Y no hay duda que es la única forma que tenemos de salir adelante. Los momentos que se viven son muy difíciles, muy difíciles, pero las dificultades se enfrentan trabajando en conjunto, trabajando acompañados. Así que, más allá de todo lo que han trabajado las instituciones, a mis amigos, los rebeldes, es una mención especial, que se han cargado esta fiesta de Cristo Rey al hombro, a toda la comunidad de Arroyo Dulce. Y bueno, y a disfrutar, a comer algo, a tomar algo. Seba, ¿qué es convocatoria? Bueno, la verdad que sí, sí. Muy contento, la verdad que mucha gente, casi todas las instituciones, un día bárbaro. Así que, que muy contento. Gracias por venir, muy, muy contento. Dicen los muchachos que te pusiste a la fiesta al hombro, que si no era por bando 6, ¿yo hacía? En realidad yo no, el grupo entero. Nuestra agrupación se puso a la fiesta al hombro. Digamos, por Arroyo. Más allá de la vida nuestra, que es el rock, las motos, es amor al pueblo, digamos. No podía que Arroyo no se quede sin fiesta. ¿Rock va a haber? Una banda, sí. No, era imposible que organicemos nosotros que no haya rock. Lo invitamos en febrero, el segundo fin de semana de febrero, si en moto encuentran nosotros. Esos todos rock. ¿Hay que venir en moto? Como vos quieras, no tenemos ese problema. Nos traemos el moto. César. Bueno, un marco inmejorable, siempre este tipo de eventos masivos son el mejor lugar para encontrarse, para reencontrarse con mucha gente, con muchos vecinos, vecinas de cada una de las localidades y de Salto para disfrutar. Un marco inmejorable, un día espectacular. Y ahora, en un ratito, ya comienzan los espectáculos artísticos, que siempre son de primer nivel. Y reiterar las felicitaciones a los rebeldes, que han hecho un gran trabajo, a la delegación y a todas las instituciones que han participado de este evento. Gracias, mucha suerte y felicitaciones para todos.